Premio por haber superado sus miedos y haber disfrutado como una niña. Quisimos el primer año, pero el cológeno es el último y es para la mamá de la cualidad. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Ha sido increíble, es verdad que he sido muy feliz. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.